Para la libertad Cajamarca, el Norte y todo el Perú, Sonder Producciones presenta ¡Alejidad de tu corazón! ¡Jugger Rondón! ¡Arriba Cajamarca! ¡Santiago de Chucco! ¡Aquí están! ¡Ellos son los amantes de tu hermana! ¡Qué buen marco musical! Hay cervecita, cervecita, cervecita de cebada Cuando me subí a la cabeza, le digo a mi suegra y a mi suegro ¿Cuántas veces yo te dije que no vuelves a buscarme? Sin embargo has venido, dejando a tu padre y madre ¡Ay cervecita! Cuando me subí a la cabeza, loco loquito me vuelvo yo Soy cervecero para siempre, enamorado para siempre Bien borracho y perdido, mujeres a mi no me faltan Soy cervecero para siempre, enamorado para siempre Bien borracho y perdido, mujeres a mi no me faltan Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Ya que mi suegra no me quiere Mejor sería que me vaya lejos y lejos de su lado Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? Ya que mi suegra no me quiere Mejor sería que me vaya lejos y lejos de su lado Con bastante aprecio En Quinga, Corral, Cachicadano Para ti, Candelario Rey Paida, 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 paida Chelea, chelea Y así se goza En la libertad, Santiago de Chucos Con mucho cariño Para la gente linda de Chori, Quirubilca Otusco Dale, 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 no más Coquillanos En la cara Aníbal Benítez, ese bajo Que lo mismo, Julca, Violín Humberto Galán, acordeón Tommy Ramos, teclado Segundo aquí nuestra percusión Ellos son Los amantes de tu hermana